Vamos con fuerte palmitas Y decimos yo que te cuide y tú Cantando en el país A su nombre iglesia ¿Quién vive? Vamos a alabar fuerte palmas Y todo lo puede Cristo Que nos fortalece ¡Vamos a cantar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Y la sangre de Cristo! ¡Aleluya! ¡Y esa es su herida suerte! ¡Cayamos! ¡Cayamos! ¡Aleluya! ¡Cayamos, mi pastor! ¡Buenos días! ¡Nanamén, Fajara! ¡Inglesa de Simón! Yo Raja, te juras para mí, Muda fija, bayuas que su... Yo Raja, te juras para mí, Muda fija, bayuas que su... Paiwa mar y mandas su ti, Ja para asunt de huy conar... Paiwa mar y mandas su ti, Ja para asunt de huy con arruin... ¡Aleluya! ¡Qué pibigresa! ¡Solo por Cristo! ¡Y canta la voz! ¡Y canta la voz! ¡Qué pibigresa! ¡WhatIn evidentemente! ¡Pibigresa! ¡Ay! Ya, ya misercions! ¡Eso escer! ¡Itenientes! ¡Qué pibigresa! ¡Alazada! ¡Si en американados leyes! ¡ Connectiej un respeto! ¡Aleluya! 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 ¡Sien victoria con Jesús! ¡Vamos a cantar hacia todos los días! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y ya quieren y manan en sus casas! ¡Y manan con tigua a la cruz! ¡Y ya quieren y manan en sus casas! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!